En este vídeo me pillas con las manos en la masa, bueno más bien me pillas con las manos en el plaste, porque la transformación de mi caseta de aperos comienza con la reparación y el alisado de las paredes interiores, una tarea que no es especialmente difícil pero que lleva su tiempo, hay que dedicarle unas cuantas horas de trabajo, aplicación, secado, lijado y esta es la diferencia entre una zona ya trabajada y la pared original. Este trabajo para hacerlo bien lo tengo que repetir en las cuatro caras, es decir en cada una de las paredes interiores y pim pam pum espátula para arriba, espátula para abajo, masilla para un lado y masilla para otro lado, así me paso una mañana de otoño como quien no quiere la cosa. A la hora de hacer el alisado de la pared el truco está en no dejar zonas o espacios que se marquen mucho hacia adentro, mira fíjate en esta línea de aquí, parece que está como en relieve y así es, tiene algo de exceso de producto pero no me importa mucho porque al pasar la lija va a quedar uniforme, lo que sí me puede preocupar un poco más son las zonas marcadas hacia adentro donde el producto no rellena bien la grieta. Una vez bien seca la masilla, normalmente después de 24 horas toca repasar con lija fina la pared y para este trabajo yo te recomiendo personalmente que te pongas guantes y mascarilla o un buzo de trabajo completo, aunque la lijadora tenga un recogedor, el polvo de la masilla es tan tan fino que el ambiente se vuelve una nube muy fácilmente. Si la capa de relleno es fina debes tener cuidado de no pasar demasiadas veces la lija ni de apretar mucho porque si lo haces tendrías que volver a emplastecer y entonces el trabajo sería eterno. Y mira, después de una buena tarde de trabajo este es el acabado final. Oye, para no ser del ramo no me negarás que ha quedado bastante bien, pero fíjate en la cantidad de polvo que he sacado. Este, este es el primer trabajo ahora, esto tiene que desaparecer de aquí y quedar limpio. Menos mal que a mí me han educado bien desde pequeño y que no me da ningún tipo de reparo coger un cubo con agua, vinagre y una fregona y ponerme a limpiar. Y es que no sé si lo sabes, pero las baldosas se limpian con agua y vinagre. Este truco es de toda la vida. Si te acabas de enterar tal vez deberías ayudar un poco más en casa y ponerte a fregar. Una vez limpia la estancia el siguiente paso es dar una imprimación a las paredes, en mi caso al agua, ya que tenía un sobrante de otros proyectos del Montoprimer total de pinturas Montoff. Fíjate que no es el acabado final y cómo se nota el cambio en la pared. Esto ya es otra cosa, parece más limpio, más higiénico, parece un sitio completamente diferente. A mí me parece obra nueva, no como aquella cuadra desordenada, aquel trastero del demonio que te enseñé en el primer vídeo de transformación y que si no has visto todavía te dejo enlazado por aquí arriba en una tarjeta. Los días oscuros se van con el sol radiante y cultivo algo puro en un tiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado estos campos, con el canto del gallo me levanto. Esto que estás viendo es el acabado final de mi estudio y en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo he llegado hasta aquí. Con las paredes limpias y un espacio tan prometedor ahora había que dar un toque de color y yo decidí apostar por una pintura al agua satinada de color negro. Ya sabes, símbolo del misterio, el poder, la elegancia y la sofisticación. Aunque si te soy sincero lo que buscaba inicialmente era un color neutro y oscuro para poder utilizar el espacio como un estudio interior de grabación. Pero lo que realmente me enamoró de este color negro que descubrí en el blog de montobricolovers.com fue su efecto pizarra. Sí, sí, pizarra como las del cole. Y es que esta pintura me permite convertir cualquier pared en una pizarra sobre la que escribir con tiza. Y sí, has acertado, ahora mismo tengo la sonrisa de un niño pequeño y una tiza entre las manos. Pero no te asustes porque todo lo que marques en la pared se puede borrar fácilmente con agua y jabón. El fabricante dice que esta pintura es apta para espacios infantiles. Y yo, ¿sabes lo que te digo yo? Que todos, pero todos, llevamos un niño dentro. Qué bien que me lo voy a pasar en este nuevo espacio. Ahora, volviendo al trabajo, a mí me gusta marcar con brocha los perímetros porque luego puedo avanzar más rápidamente pintando con rodillo y dar un acabado más uniforme a toda la pared. Y mientras seca la primera mano de pintura, que por cierto yo creo que ha quedado bastante bien, comienzo a pensar en la decoración final, preparando el panelado del techo, colocando unos listones de abeto. Ya sabes, una madera económica y resistente a la humedad, pero todo medido al milímetro. Y tampoco dejo que se escape un segundo. Terminada la estructura del techo, comienzo con la segunda mano de pintura. Y por cierto, ya se empieza a notar bastante la profundidad de color en la pared. Ya sabes, la majestuosidad del negro. Y como todo estaba saliendo tan bien, decidí añadir unos remates que por un lado van a mejorar la acústica del cuarto y por otro aportar una línea de decoración que a mí personalmente me enamora por el papel que juega la madera natural de roble. Lejos de lo que puedas pensar, el trabajo que viene ahora es, para mí, el más sencillo de todos. Solo hay que medir bien, cortar y colocar. Y lo puedes hacer o bien atornillando el panel o con un adhesivo de montaje si te da miedo eso de hacer agujeros. Para crear una celosía decorativa en la pared, yo corto longitudinalmente uno de los paneles acústicos, simplemente con un cúter, sin hacer demasiada presión. Así de fácil es trabajar con Wallu. Ya sabes, escrito wayu.com, con w de wall, de pared, que es donde se colocan los paneles después de medirlos, cortarlos y lijar el canto para rematar bien el corte. En mi caso he optado por colocar los paneles atornillados. Sobre pladur van directamente con tornillo y sobre ladrillo u hormigón se deben colocar unos tacos específicos para cada superficie y después simplemente atornillar, atornillar y atornillar. En el caso del techo, yo atornillo directamente sobre la estructura de madera. De ahí la importancia de medir bien al colocar los listones, pero como puedes escoger entre paneles de 60 x 60 o 240 x 60 y cortarlos muy fácilmente por donde quieras, puedes personalizar el trabajo al milímetro. No hay posibilidad de fallo y si te equivocas el error es tuyo. La clave para que este trabajo avance rápido es tomar bien las medidas, así que tómate tu tiempo en la preparación. Es la mejor recomendación que te puedo dar y fíjate si es necesario reforzar las grapas que unen los listones al filtro antes de hacer un corte. Si lo has medido bien, la dinámica es la de antes, atornillar, atornillar y atornillar. En mi caso el trabajo avanza tan rápido que con tres paneles y tres recortes hago el techo en un par de horas, así que aprovecho para quitar la cinta de las paredes porque la pintura ya ha terminado de secar al tacto y yo no pierdo ni un segundo entre tú y yo. Como el acabado del panel es tan pero tan bonito, he decidido aprovechar los recortes para hacer un expositor. Fíjate, con un poco de creatividad, midiendo bien, cortando bien y atornillando con algo de gracia lo que puedes llegar a hacer. Y para darle un toque personal, un toque verde, aproveché un recorte de césped artificial y mira con un poco de creatividad cómo puedes dar vida a un espacio vacío de una pared. Para optimizar el espacio de trabajo y hacer este setup más funcional, he decidido acompañar las celosías de la pared con unos estantes de fondo estrecho, ya sabes, similares a esos que se utilizan para colocar cuadros. Y fíjate en este detalle, pero no en lo cuidadoso que soy. Y tampoco te fijes en la rapidez del trabajo. Mira qué pajarín tan cuqui encontré para... bueno, si te cuento ahora para qué lo coloco, qué te voy a contar en el próximo vídeo. Déjame un comentario por aquí abajo si crees que sabes qué función van a cumplir este par de gorriones, que por cierto son de resina imitación a madera y que yo creo que están bien simpáticos, no como esos otros pájaros que se comen la fruta. ¿Y tú qué opinas? Ahora es el momento de mojarse en los comentarios. Te cuento un secreto. Esto no se acaba aquí. Esto acaba de comenzar y es que 2025 va a ser un año increíble. Y aquí, aquí todavía queda mucho espacio para... para soñar. Voy a cantar hasta que llueva y regue el campo. Voy a cantar porque a este sol ya no la aguanto. Voy a cantar para ver las nubes llorando. Voy a cantar bien alto, laderas del naranco. Es el flax, tío. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo contaminar el planeta que yo salgo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito.